buenas tardes bienvenidos a la primera tutoría de historia económica y social general antes de iniciar la tutoría y los temas específicos de la tutoría de hoy queríamos también aprovechar este espacio para hacerles algunas recomendaciones para el mejor aprovechamiento del campus en la cuestión de los foros es muy importante y lo más importante de todo es que ustedes puedan utilizar los foros como espacios para evacuar todas sus dudas y sus consultas hay foros para cada uno de los de las cuestiones están los foros específicamente de contenidos y los foros para averiguar cuestiones de más de tipo administrativa por otro lado les recomendamos que antes de hacer una pregunta miren las preguntas de los compañeros las anteriores preguntas porque muchas veces las mismas dudas que ustedes tienen ya han sido planteadas en otras preguntas anteriores así que repasen todas las consultas anteriores y por último decirles que aprovechen cada una de las sesiones y hagan todas las actividades que están especificadas dentro de cada una de las sesiones que les van a de esa manera ustedes van a poder aprovechar de mejor manera todo en la materia y los contenidos para ir progresivamente acercándose a los temas de la cursada bueno hoy vamos a hablar de la primera revolución industrial pero antes para tenemos que ponernos de acuerdo en una serie de conceptos básicos que ustedes van a poder leer en el texto de cameron referidos a ciertos conceptos que son básicos para la economía y la historia económica y que ustedes deben de alguna manera tener más o menos este en claro como para poder utilizarlos correctamente en la primera placa vamos a ver tres conceptos que suelen utilizarse de manera de la misma manera sin tener en cuenta las diferencias entre cada uno de ellos qué es el crecimiento económico bueno ahí nosotros lo que tenemos que poner en claro que crecimiento económico se lo define como el incremento sostenido de los del producto de bienes y servicios que se producen en una sociedad dada medido todo esto a través de sus valores expresados en la moneda nacional lo cual nos da el producto nacional bruto eso sería el crecimiento económico el crecimiento sostenido del producto nacional bruto es decir lo que una sociedad crea digamos en un periodo de tiempo determinado generalmente en los cálculos se hacen sobre una base anual y entonces viendo cuánto se ha producido en el año no es cierto podemos ver si ese producto se va incrementando y se produce un crecimiento económico esta sería la definición digamos más clara de lo que es crecimiento económico es decir que ustedes pueden ahí ver que puede haber digamos un aumento del crecimiento económico pero que ese aumento del crecimiento económico no significa que haya un desarrollo económico el aumento puede darse porque hay más población y por lo tanto se producen más bienes y servicios por el mero aumento de población o puede ser que tengamos asistamos a un crecimiento digamos de los productos del producto pero que la división digamos cuando hacemos la división por la cantidad de población no haya un incremento digamos este per cápita de ese mismo producto es decir que si crece la población y crece crecen los productos bienes y servicios lo que está pasando es que se mantiene estable la renta por per cápita ese sería el primer concepto fundamental ahora desarrollo económico es algo un poquito más complicado en el sentido de que va acompañado de otras cosas es el crecimiento no es cierto acompañado por una variación sustancial en las estructuras o en la organización de la economía por ejemplo pasar de una economía de subsistencia a una economía de mercado por ejemplo eso es lo que nosotros vamos a ver en los primeros este momento de nuestra materia de qué manera no es cierto se pasa de una economía de subsistencia una economía feudal no es cierto a una economía de tipo capitalista eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo de nuestra materia sobre todo en estas en estos primeros temas está presente digamos todo lo que es la transición no es cierto de una economía de subsistencia a una economía industrial donde ya aparecen otras variables nosotros podemos también tener progreso o hablar de progreso pero ahí ese concepto de progreso no tiene nada que ver con la economía el concepto de progreso es un concepto puramente moral digamos o de de digamos de una forma de evaluar si una sociedad está así está siendo mejor entre comillas con respecto al pasado pero esto es un digamos es una es algo que la economía o la historia económica no pueden medir o sea eso va de acuerdo no es cierto a las pautas morales o éticas de una determinada sociedad cuando ustedes lean el texto de cameron ahí van a encontrar un ejemplo no es cierto con respecto a lo que es el crecimiento o el desarrollo tecnológico y vinculado a eso él dice bueno si hay crecimiento de desarrollo tecnológico y hay un crecimiento del armamento nuclear estamos ante un progreso o estamos ante una situación que va a ir en contra de nuestra misma sociedad bueno ahora vamos a pasar a la siguiente placa cuáles son los factores de la producción estos son los tres factores básicos de que la economía clásica ha establecido tierra trabajo y capital en cada momento histórico cada uno de estos factores ha tenido una determinada incidencia o peso en el caso este de las sociedades tradicionales durante miles de años la humanidad estuvo sujeta no es cierto al primer factor la tierra es decir todo está basado en lo que la tierra producía y como era el en la forma de obtener el sustento diario todos los recursos estaban puestos en el factor tierra y el factor trabajo obviamente y capital obviamente era el menor ahora está bien en las para evaluar no es cierto las las sociedades más contemporáneas tenemos que agregar otras variables que son las variables de recursos tecnología e instituciones sociales población y dentro de las instituciones sociales es importante resaltar que nosotros podemos de acuerdo a las instituciones sociales que nos rigen como por ejemplo puede ser la religión podemos retrasar o cambiar digamos el rumbo de un del desarrollo económico porque en el caso por ejemplo de ciertas sociedades que se rigen con religiones que tienen una prohibición de comer carne vacuna o carne porcina obviamente eso condicionará las formas de producción bueno vamos ahora al otro tema importante otros dos conceptos en la siguiente placa que son producción y productividad dos conceptos que se suelen tomar como similares como sinónimos pero no lo son que es producción es el proceso por el cual los factores de producción que habíamos visto antes se combinan entre sí para producir bienes y servicios es decir todo lo que utilizamos para crear cosas y productividad en realidad es la relación entre el obtenido tras el proceso productivo y los factores de producción utilizados es decir yo puedo tener un incremento de la productividad es decir con los mismos factores aumentar la productividad si agrego algún tipo de cambio como puede ser una mejora en la tecnología aquí podríamos decir y ya lo vamos a ver en el proceso que vamos a ver entre los siglos 16 y 18 los cambios en la agricultura inglesa se dieron por la incorporación de tecnología nueva por lo tanto y la rotación de cultivos y otras variables que aumentaron digamos la productividad de la tierra y le permitieron alimentar a cada vez más gente y por último vamos a ver en la última placa otros dos conceptos que son el concepto de estructura económica y el de cambio estructural qué es la estructura económica es la relación entre los diversos sectores de la economía cuáles son los sectores de la economía los sectores de la economía son tres el sector primario vinculado a la producción de la tierra la agricultura la ganadería y las extractivas como puede ser la forestal o la minería el sector secundario se refiere a la manufactura es decir a la fabricación de cosas y por último el sector terciario se refiere a los bienes y servicios públicos o privados y ahí englobamos un montón de actividades como puede ser por ejemplo actividades como las medicinas la docencia y otro tipo de servicios que como puede ser enfermería como puede ser cualquier otro tipo de vinculado al ocio o al día o la diversión todo eso son sector terciario de servicios y hoy día se dice no es cierto que ya ha hecho aparición un sector llamado cuaternario que está vinculado a las tecnologías de la información y que tiene que ver con todos los cambios que se han dado en los últimos 40 años al respecto de lo que es el desarrollo de las tecnologías digitales y todo lo vinculado a esto que sería en este nuevo sector cuaternario y por último cambio estructural se refiere justamente a cuando hay un cambio no es cierto en algo de la estructura económica que mejora no es cierto la la uno de los ámbitos y entonces la gente comienza a necesitar se empieza a necesitar menos gente para una determinada tarea y ese ese es sobrante gente se dedica a otras actividades como podría ser en el caso que vamos a ver del pasaje no es cierto de la sociedad de autosubsistencia a la sociedad industrial menos gente va a ver en la agricultura y más mano de obra va a quedar liberada para trabajar en las industrias bueno ahora vamos a hacer un corte y vamos a pasar en el siguiente bloque a ver más precisamente lo que tiene que ver con la primera revolución industrial bueno